Hola chicos, y bueno, vamos a hablar de las noticias del Barça en el día de hoy La primera noticia, lógicamente, es que hoy juegan el Barcelona La liga está prácticamente sentenciada, la liga está prácticamente hecha Pero ya sabéis lo que opino Hasta que no tengamos oficialmente el título en las manos Hay que seguir peleando, hay que seguir ganando Y por supuesto hay que dar buena imagen Y además, vamos a comentar otra noticia que yo considero que está guapa Venga, vamos a ello Bien, como os decía, vamos a comentar primero hoy a las 10 de la noche 10 de la noche, un miércoles Yo lo de Javier Temas, la liga, los horarios y estos calendarios no los entiendo O sea, un miércoles a las 10 de la noche O sea, me parece un horario sinceramente muy malo Muy malo, termina el partido cerca de las 12 Luego entre que grabo, edito y lo subo, vais a ver mi vídeo a las 12 y media Hora española, o sea, es un horario sinceramente muy malo O sea, a las 10 yo creo que ya me parece que son horarios que yo no entiendo nada Yo no entiendo nada, me parece que es un horario muy malo Un horario que no tiene sentido Y la verdad que da un poco de pereza ver estos partidos a estas horas Un poco de pereza da Pero bueno, como os digo, hoy contra el Rayo Baicano Equipo que por lo general se nos da mal Equipo que desde que está Xavi Hernández no le hemos ganado Ya con eso os digo todo La suerte que ayer ha perdido el Real Madrid 4-2 Entonces, a ver, lógicamente podemos perder Que no sería ningún drama Porque seguiríamos con una ventaja muy buena Pero claro, es que si ganamos son 14 puntos 14 puntos y ya estaríamos, si no me equivoco Quizás a 3 partidos ya de ser campeones O sea, yo cuanto antes se cierre ya el título de liga Y podamos celebrarlo Vamos Encantado Por eso quiero cerrarlo ya Y como siempre digo, el Barça Pese a estar en una situación cómoda Pese a tener una ventaja muy considerable Que yo creo que es imposible que se escape esta liga Pero yo creo que estamos obligados a dar una buena imagen Porque somos el Barça Porque somos el Barça Y el Barça tiene que jugar bien siempre Tiene que poner mucha actitud, muchas ganas Y lo que no puede ser Es lo que hemos visto en otros partidos Un equipo que se deja llevar Un equipo que va relajado Un equipo que ya sabe que la liga está prácticamente ganada Y que van ahí como en plan medio caminando Quitando el último partido contra el Atlético de Madrid Que considero que el Barça ha jugado bien El resto de partidos Madre mía Hay que poner un poco más de ganas Y hoy espero un poco más de lo mismo Porque si no, ya sabéis lo que pasa Ayer mismamente El Madrid no puso ganas Un Madrid que salió relajado Se llevaron cuatro O sea, cualquier equipo Te puede meter cuatro Te puede meter cinco Como salgas relajado Como salgas caminando Y como piensas que ya está hecho Por lo cual, lo que no se puede permitir En Barcelona Es dar una imagen muy mala Hoy hay que ganar Sería lo mejor Ganar, dar un golpe encima de la mesa Y demostrar que esta liga La queremos Y la vamos a ganar Porque hemos sido los mejores Cuantos más puntos le saquemos Al segundo Mucho mejor Si podemos sacarle 20 puntos Mejor Mejor Mucho mejor Por lo cual En fin A ver hoy que pasa Dicen que este once Teresterga en portería Erick García Araujo y Koundé Con Jordi Alba En defensa Centro al campo para Gaby Para Frenkie De Jonghi Para Pedri Y arriba Rafinha Lewandowski Ferran Torres Podría ser el once No descarto que juegue Ansu Fati hoy también ¿Vale? No lo descarto Marcos Alonso También podría jugar Franke sí Es decir Yo creo que va a haber Alguna pequeña Rotación ¿Vale? Y por lo general Yo creo que hoy Ver a De Jong Y a Pedri juntos Me apetece mucho Me apetece mucho Otra vez Verlos juntos El Barça ha mejorado El último partido Una barbaridad Se demostró Que la falta de Pedri Y la falta de Araujo Se nota mucho Mucho Hemos tenido hoy partidos Sin estar con ellos Que creo que se ha notado Una barbaridad Y ahora por fin Los tenemos para este Último tramo Creo que un poco tarde Porque nos hubiese hecho falta Mucho antes Y para el siguiente partido Vuelve Andreas Christensen Y vuelve Guzmán Dembélé También muchas ganas Hablamos de cuatro futbolistas Que no estaban En los últimos partidos Cuatro futbolistas Titulares Indiscutibles Aspecto que hay que mejorar La temporada que viene Porque lo que no puede ser Es esto Llegar un tramo Determinante De la temporada Y no tener a Tres, cuatro titulares No puede ser Dicho esto Bueno Me espero un partido Sinceramente Muy duro Me espero un partido Complicado Y hoy creo que vamos a pinchar Sinceramente Espero ganar Sabéis que casi siempre digo Que el Barça gana Pero hoy creo que vamos a quedar 1-1 1-1 Gol de Robert Lewandowski Va a marcar un golazo Espectacular Y al final Ellos nos empatarán 1-1 Es lo que pienso Que pasará hoy Es un campo Muy complicado El Rayo es un equipo Muy bien trabajado Son una roca Son de esos partidos Que porque tenemos Esta ventaja Muy amplia Si no estaría Sinceramente Con bastante miedo Serían de estos partidos Que están marcados En el calendario De no me gustan nada Por suerte Tenemos esa enorme ventaja Si no Es de esos partidos Que si estuviésemos Empatados A puntos con el Madrid Estaría acojonado Así que en fin Y vamos a hablar De Fabricio Díaz El uruguayo Que ya hablé hace poco De él Que bueno Desde Uruguay Ya visten de azulgrana Al jugador Al pivote Que dicen que Con solo 20 años Llegaría para reforzar El filial Pero con el primer equipo En el horizonte La idea del Barcelona Es ficharlo para El filial Ficharlo para La cantera Y luego que tenga ya Bueno pues Pues entre Trenamientos Y algún partido Como el Barcelona Y tal Esto lo apunta En este Global Deportivo Que el Barça Había cerrado El fichaje De la perla Uruguaya Por 8 millones De euros Información que bueno Muchos medios Coinciden Vale Otros medios Y otros periodistas Como Fabrizio Romano Asegura Que está muy cercano Que es una opción Que interesa mucho Y otros dicen Que todavía no está cerrado Que está encima de la mesa Que interesa mucho Que es verdad De hecho Os lo veo yo diciendo Desde hace ya Bastantes semanas Que es un jugador Que es un jugador Que interesa Yo le he visto jugar Creo que tiene unas condiciones Muy buenas Muy buenas Un pivote Con una pinta Increíble Que el Barça Necesita un pivote Y yo creo que está bien Los fichas En el filial Le vas dando Algún partido Algún minuto A ver que tal lo hace Yo creo que puede ser Una apuesta de futuro De estas que Si salen mal No pasará nada Y si salen bien Puede ser un pelotazo Puede ser un pelotazo Por 8 millones 20 años Yo creo que puede salir Muy bien Así que ojalá sea cierto Ojalá lo fichemos Dentro de poco Pero aseguran Desde Uruguay Que el fichaje Ya está cerrado 8 millones de euros Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os parece el tema De Fabricio Díaz Os gusta Si no creéis Que puede ser un pivote De mucho futuro Creéis que hay que ir Poco a poco Creéis que 8 millones Es muy caro En fin Yo creo que es una Apuesta de futuro Y creo que al final Son fichajes Que hay que hacer Hay que hacer Porque a veces No podemos ir a por otro pivote Que igual cuesta 40 millones Que es muy bueno Pero bueno Hasta entonces Pues yo creo que Bueno A mi me gusta Y vamos también Para saber vuestro Vuestro resultado de hoy Que pensáis que pasará En este rayo Barcelona ¿Creeis que el Barça pinchara? ¿Creeis que vamos a ganar? ¿Creeis que vamos a dar un golpe Encima de la mesa? En fin Os leo Like, suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Y nos vemos Gracias.